El Reino del Crepúsculo, Sombra Crepúscular Un rayo cayó sobre el suelo. Los seres arandes intentaban entrar en la ciudad de Tecat. La oscuridad no ayudaba mucho a la retirada de los monstruos que asaltaban la ciudad, y la única oportunidad que tenían era poner una barrera mágica para cerrar la ciudad. Habían escuchado que las ciudades más cercanas habían sido atacadas por el Reino del Crepúsculo, un lugar anidado de seres arandes y criaturas que anhelaban la sangre y la muerte. Alien, un joven prometedor vivía en Tecat, era lechicero y decidido a proteger a su ciudad de las Fuerzas Oscuras, se había prometido a sí mismo proteger a su gente. Y sin embargo la barrera de protección mágica se desvaneció, y todo se colapsó ese día. Los gritos se apoderaron de la ciudad en tan solo dos minutos. Devoradores del Reino del Crepúsculo salían de las sombras aniquilando a la población. Niños y mujeres salían corriendo mientras sus maridos intentaban combatir contra los monstruos con lo que tuvieran a mano. Sin embargo, ni la pólvora dañaba a estos seres arandes, que estaban destruyendo el lugar a su paso y devorando a sus víctimas. Ni tampoco parecían funcionar la plata o el oro. —¡Alien! ¡La ciudad está siendo asaltada! —gritó un hombre de mediana edad al joven hechicero agarrándole de los hombros sin soltarle. —¡Ayúdanos! ¡La cúpula mágica protectora se ha derrumbado! ¡Se ha desvanecido! El pánico se apoderó de la gente de Kat por completo. Alien, que era un inexperto en estas situaciones, quiso proteger como pudo a la gente que corría despavorida de los monstruos que conquistaban la ciudad. Los devoradores descarraban todo a su paso, atravesando con sus uñas y fierros dientes la carne de la población. Alien corrió a proteger a su pueblo. Sin embargo, sus heridos fueron en vano, pues se desvanecían. Alien miró sus manos sin saber qué hacer, y sin saber combatir, huyó por su vida, abandonando a su pueblo. Los devoradores se hicieron con la ciudad de Tecat en solo dos días. El hechicero había abandonado a la ciudad que había sido conquistada por monstruos. Sintiendo la culpa, pasando por sus venas y con las fuerzas oscuras atravesando las leyes más próximas, el joven hechicero no sabía qué hacer. Se miró sus manos buscando una respuesta mientras huía en un carro tirado por caballos para buscar ayuda, o incluso, quizá encontrar qué había pasado para que la magia se desvaneciera repentinamente. Durante el camino, se dedicó a pensar qué poseía esa vía. Si el reino de Crepúsculo había atacado con los devoradores, significaba que era el principio de una guerra. Algo tenía que estar pasando. Un plan de conquista por parte del rey de las sombras, o quizá algo peor. Alguien no tenía forma de combatir esto, y menos sin su mejor arma, su magia. Huyó hacia la ciudad capital en busca del rey, pues la ciudad de Tecat había sucumbido ante el reino de Crepúsculo. Siendo el hechicero de la ciudad portuaria, tenía que asegurarse que la capital del reino no hubiera sucumbido. Ante su sorpresa, Irvat, la capital del reino había sido invadida bajo otros tipos de entidades del reino del Crepúsculo, los Blatodeos, un tipo de insectos enormes de cuerpo balado y aplanado con alas. Fortuitamente, el ejército había podido proteger al rey hacia las afueras de la capital que ardían llamas bajo el comando de los insectos de proporciones titánicas. —Rey Orrox, se inclinó Alien. —Vengo desde Tecat para protegerle. —¡Silencio, hechicero! —¿Cómo osas a presentarte así? Le interrumpió enfadado. —Tu maestro me ha fallado y ha muerto en un incendio. La comunidad de sabios que vosotros formasteis como hechiceros ha sucumbido. Sois unos completos inútiles. Debería ordenar que te maten. —¿Qué hay de Tecat? ¿Por qué habéis llegado hasta aquí desde la única ciudad portuaria del reino de Esaer? —Bueno. Alien hizo una pausa pensando qué podría decir al rey. Sabía que se enfadaría si le decía la verdad. Y probablemente le condenaría por desertor. Tecat ha caído cuando estaba lejos de la ciudad. Esta ya estaba siendo devorada por los engendros del reino del crepúsculo. No pude hacer nada. —Al menos serás útil ahora. Haz tu deber de proteger el reino cuando antes. Ahora, largo de mi camino. Alien partió a buscar pistas. Dejando el colpo de su maestro muerto en las llamas de la eternidad, abandonó la capital ardiente. Quiso llegar cuanto antes. Entonces decidió adentrarse en el reino del crepúsculo y arriesgarse a buscar respuestas directamente del rey de las sombras. Decidido, se adentró con su caballo en el pantano fanganoso y se venduró hacia lo desconocido. Con miedo y temor de lo que podría encontrar, se halló con seres indistinguibles entre la amaleza y los árboles del pantano. Su corazón se aceleraba y sin su magia se sentía desprotegido. Su caballo no parecía querer avanzar por las tierras que había más adelante del pantano, ya que no obedecía las órdenes de Alien. Entonces el caballo se enfureció y huyó despavorido, perdiéndose entre el bosque del pantano hacia el sur. El hechicero no perdió la esperanza en proseguir su camino, elevándose por las montañas hasta atravesarlas, para encontrarse con un claro. En él, había bichos extraños durmiendo en lo que parecía ser el césped, y también vigilado por bichos alados surcando los cielos. Alien ya estaba avistando su muerte. Y sorprendido a lo lejos, vio a una mujer peleando con los monstruos. Con una espada en mano, les hacía frente sin temor. Y encontró la oportunidad de reclamar su ayuda, o que se pudieran ayudar mutuamente. Y corrió hacia ella para ayudarla. Ella se sorprendió al verle, y le gritó. —¿Qué haces aquí? ¡Este lugar es peligroso, idiota! Me ha enviado el rey. Por favor, ayúdame. La magia se ha desvanecido. —Ya me di cuenta —gritó, mientras se acababa con un monstruo al lado con su ballesta. —¿Eras 8 y 0? —Correcto. Sin embargo, no sé pelear muy bien. —Aún así, he de descubrir qué ha pasado con la magia, y de por qué se ha desvanecido. —Por cierto, mi nombre es Alien. —Siadia se presentó. —Creo que el culpable podría ser el rey de las sombras, estoy segura. Salieron del claro, y dirigiéndose hacia las cavernas donde el rey de las sombras se encontraba. Al pasar por la caverna, el rey de las sombras se presentó ante ellos, imponente. Con una sombra alrededor del mismo, y billones de bichos herrantes aguardando en la garganta de la caverna del páramo oscuro, el rey no se hallaba sorprendido de la llegada de ambos. —Ya me avisaron mis guerreros celestiales de dos visitantes. —¿Qué hacen tan lejos de su reino? ¿Qué les molesta? —sonrió con una sonrisa sarnosa. —¡Devuelve al reino su magia! —gritó Alien. —Ah, ¿se han dado cuenta tan pronto de cómo me haré con el mundo? —Sí, la comunidad de sabios en mi contra, ahora me haré con el corazón de la tierra. —Y haré esto, un mundo subyugado bajo mis órdenes. —No puedes hacer nada, hechicero aprendiz, te faltan años de experiencia. —Alien se fuereció, y aunque quiso acercarse, plantas de la caverna amarraron a Alien y a Xiadia. —El sello ha sido completado, pequeño Alien. —¿Cómo sabes mi nombre? —¡Ah, ah, 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 río, miente, y después de eso se desenmascaró, mostrando así su rostro, el rostro de su maestro. —¿Maestro? —Pero, ¿cómo? —Olrux comentó que moriste en el incendio. —¿Por qué? —Eres mi maestro. —Yo, yo pensaba. —Eso, eso es lo que le hice pensar al rey Alien, sonrió de forma macabra e inquietante. —Imagínate tener el poder del mundo y la magia en mi mano. El reino de esa era ha sido gobernado por un inútil desde hace mucho tiempo, y la magia ha sido utilizada solo para satisfacer a los más arrogantes en la historia. Quise acabar con las cosas desde hace tiempo por las buenas. Sin embargo, el rey Olux quería todo para él, empobreciendo a la población. Cansado del consejo de sabios con sus limitaciones sobre la magia, debía actuar, y desde hace tiempo me convertí en el rey de las sombras. Leí varios libros de la biblioteca arcana para encontrarme con uno que me enseñó a sellar la magia y convertirme en el rey mago, y no podrán hacer nada para detenerme. Seadia se zafó de las plantas con el machete, sin embargo fue detenida por un sello mágico. Además, al ser el único mago del mundo, habiendo dejado todo el mundo sin magia, gracias al sello prohibido, me beneficia. Tranquilos, nos mataré por el aprecio que te tengo, Alien. Os quedaréis aquí por siempre, en esta cárcel eterna. ¡Eres un monstruo! alegó Xyavia. El maestro de Alien solo chistó, sienta la respuesta a Xyavia. Así, les enceró por siempre, en una cárcel eterna, donde permanecerían por la eternidad, observando como el reino de Ézharer, caían del reino del crepúsculo, siendo testigos de la muerte, y una nueva dinastía gobernada, por un nuevo maestro del mundo. Fin. Espero que os haya gustado. Fue clasificado en el puesto 33 de Fantasía, y en el puesto 11 de Fantasía Oscura, quedando tercero en lo de la búsqueda mágica, que era un concurso de Inspired. En fin. Espero que os haya gustado, y si os ha gustado, dejarle un buen like, que, bueno, en cierta manera, fui tercer puesto, no está nada mal, y yo creo que está bastante bien, para una pequeña historia, y ciertamente para YouTube. En fin. Muchas gracias por verme, y hasta el siguiente vídeo. Nos vemos.